Hola Carolina. Hola Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta por realizar nuestra investigación sobre el perfil del docente virtual. Espero podamos hacer un buen trabajo para la profesora. Bueno, comienzo por contarte sobre las habilidades que debe tener un docente virtual. Debe ser un facilitador del aprendizaje, motivando a los estudiantes a la búsqueda constante del conocimiento. Es un planificador de las actividades, buscando que el estudiante desarrolle las competencias. Siempre está disponible para responder a las dudas e inquietudes de sus estudiantes en el menor tiempo posible. Programa encuentros sincrónicos para verse virtualmente con sus estudiantes, para profundizar sobre los contenidos del curso y dar solución a algunas dificultades que pueda presentarse. Realimenta las actividades formativas y evaluativas, buscando siempre que el estudiante logre los conocimientos. Gracias por tu investigación, Carolina. Yo también encontré algunas cosas. El docente en la virtualidad se esfuerza por interactuar en la virtualidad. Se capacita y cualifica en el uso de herramientas virtuales. Organiza sus tiempos. Tiene tacto para tratar a sus estudiantes, teniendo en cuenta que construye educación con seres humanos. Hace uso de material pedagógico disponible en la virtualidad. Fortalece sus clases con aplicaciones y redes sociales. ¡Perfecto, Samantha! Con esto podremos hacer la presentación de las competencias pedagógicas, sociales y tecnológicas que debe tener un docente en la virtualidad. Yo hago la presentación y se la envío a la profesora. Muchas gracias. Ha sido un placer trabajar contigo. ¡Gracias!